Yo haría más hincapié en el tema de los precios. No se hagan los vivos. Los empresarios, los que remarcan, no se hagan los vivos. Un amigo mío acaba de comprar alcohol en gel en el Pharmacity 24 de la calle Canning y le cobraron 270. Típico, típico, típico. Ahora, el señor Pharmacity. El señor Pharmacity, ¿quién es? El señor Quintana, ¿no? El señor Quintana. Ahora, el señor Quintana, Mario Quintana, ¿qué vendría a ser? Ex-vicejefe de gabinete. No, 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 pero en la cadena de hijo putés en la República Argentina. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos? Totalmente, es criminal. Yo coincido. ¿Qué hacemos? Yo coincido y creo que de verdad se tienen que terminar estos tipos de vivos. A ver, el señor Mario Quintana, la gente de Pharmacity. Estamos en guerra, señores. En guerra. A ver si se dan cuenta. Y en guerra no se jode con la salud de la gente. Eso es de malnacido, hijo de puta. Hacer esto con los precios no está bien. No está bien. Estamos en guerra, señores. En guerra. A ver si se dan cuenta. Y en guerra no se jode con la salud de la gente. Eso es de malnacido, hijo de puta. No, no, no. No, no no no. No, no, no. No. Gracias.